De Rogelio Buendía Manzano El espejo irisado Ante el amor que lo presiente todo Y que lo siente todo Mis hermanos han ido reflejando Sus miradas llenas de lo inefable Y de lo mágico Uno dijo Es un valle delicioso Donde en un verde árbol Cuelgan su dulce y único misterio Las fragantes manzanas del pecado Otro dijo Es la luna Es la luna que me llena de eróticos encantos Es la plata que ríe por la noche Poniendo todo plácido y nevado Y otro dijo Es la estrella que se apaga La fruta verde que se cae del árbol El sol que empalidece los ensueños Que antes fueron azules Rosas Alvos Y mi hermano El más triste Condeniendo el corazón Con su indecisa mano Dijo Casi entre lágrimas Yo nunca llegué a sentir Sus besos En mis labios Y mi hermano Yo nunca llegué a sentir Más triste Más triste Más triste Más triste